¿Cómo están todos? Les habla su compa César El Matute. Les voy a hablar de los 100 años del asesinato del general Pancho Villa. Ya se cumplió 11 años. A continuación, les voy a relatar y leer algunos datos importantes de su trágico asesinato. ¡A continuación! Un 20 de julio del año de 1923. Ya se cumplieron los 100 años del asesinato del Centauro del Norte, Doroteo Arango Pancho Villa. Un asesinato que aún sigue causando más preguntas que respuestas. Un caso sin respuesta. Un día muy trágico para el Centauro del Norte. El general de la División del Norte, el mero mero, el mero chingón. Fue emboscado allá en Parral, allá en Chihuahua. Tuvo una trágica muerte. Murió realmente emboscado con sus acompañantes. Y hasta la fecha siguen saliendo muchas verdades. Sobre todo, ¿quién robó su cabeza? ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué? Al parecer Pancho Villa, sí, como ya lo hemos visto, tuvo muchos enemigos en vida. Qué triste que entre revolucionarios se terminaron entre sí. Alrededor de las 8 de la mañana del viernes 20 de julio de 1923, el general Francisco Villa, Pancho Villa, el Centauro del Norte, junto con su secretario Miguel Trillo y cinco personas más que lo acompañaban, fueron acribillados por un grupo de nueve hombres cuando circulaban por las calles de la ciudad de Parral. Los pistoleros encargados de matar a Pancho Villa fueron Jesús Salas Barrasa, un diputado local, su cómplice Melitón Lozoya y el general Joaquín Amaro. La autoría intelectual se atribuye al presidente Álvaro Obregón y a su sucesor Plutarco Elías Calles, que al parecer respondieron hacia las demandas del gobierno. Miles de personas a caballo han recorrido cada ciudad de Parral, en Chihuahua, sobre todo el municipio, en donde fue el acontecimiento histórico del asesinato del Centauro del Norte, un 20 de julio de 1923. Pancho Villa iba manejando en su auto Dodge, cuando en una calle de Parral se desató una balacera en su contra, más de 150 disparos contra el automóvil. El Centauro del Norte recibió 14 disparos, muriendo en el lugar al instante. La pregunta del millón es ¿Qué hizo Pancho Villa? Pancho Villa fue un líder revolucionario y guerrillero mexicano que luchó contra los regímenes de Porfiro Díaz y Victoriano Huerta. Después de 1914 se dedicó a la guerra civil y al bandidaje que hizo famoso en los Estados Unidos por su ataque a Columbus en Nuevo México en el año de 1916. Pancho Villa era un bandido, sobre todo antes de la Revolución Mexicana. Villa comenzó su estilo de vida de justiciero cuando mató a un terrateniente que había violado a su hermana. Como consecuencia se convirtió en fugitivo y pasó 10 años al frente de un grupo de bandoleros que vagaban por los desiertos y montañas del norte de México. En aquel momento 800 terratenientes del país poseían el 90 por ciento de las tierras. Pancho Villa fue un fiel maderista y apoyó los inicios de la Revolución Mexicana. Apoyó a Francisco y Madero y al momento de su asesinato de Madero, al año después Villa lloró en la tumba del apóstol de la democracia. Este momento nunca lo olvidó y este momento lo marcó para cambiar a México en un país revolucionario y también vencer a la corrupción. Zapata y Villa se unieron, unieron fuerzas. Está la fotografía muy conocida en donde se sentó sobre todo Villa en la silla presidencial. Esa fotografía que nadie la va a olvidar y ahí fue donde los grandes revolucionarios, el caudillo del sur, Emiliano Zapata, y el centavo del norte. Pancho Villa unieron fuerzas. No olvidemos que la mano derecha de Pancho Villa fue Rodolfo Fierro, alias el carnicero. Estuvo en cualquier momento, fue la sombra del centavo del norte y pues tristemente tuvo un trágico final. Fierro murió ahogado, pero este señor, Fierro, fue inseparable. En 1902, Doroteo Arango se traslada a Chihuahua, donde cambia de nombre, a Francisco Villa, con el objetivo de escapar de la justicia de Durango. Los restos, supuestamente los restos de Pancho Villa, fueron trasladados al monumento a la revolución, el 20 de noviembre de 1976. Hay muchos rumores acerca de su cadáver. Hay rumores de que ese cadáver que está en el monumento a la revolución no es del mismo Villa, sino de una mujer. También se especula que el rombo de su cabeza fue objetivo de estudios de los gringos, científicos gringos, que querían estudiar su ucranio, cerebro, porque estaban impactados con la inteligencia del centauro del norte. Otro dato terrorífico del asesinato de Pancho Villa, fue que tres años después, su sepulcro fue profanado y la cabeza separada de su cuerpo. De veras que, pobre Villa, no lo dejaron descansar en paz. Pregunta es, ¿De veras, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles mandaron a asesinar a Pancho Villa? Hay muchos rumores y hay pruebas de que sí, en realidad, estos señores sí ordenaron el asesinato del centauro del norte. Porque todos sabemos de que Villa no era simpatizante de Obregón, igualmente también lo contrario de Obregón y Villa, no se caían bien. Así es que si hubo mucha rivalidad, sobre todo Pancho Villa quería apoyar como presidente a Adolfo de la Huerta, y pues esto no le pareció mucho a Calles de Obregón, y por eso también han de haber dicho, vamos a matar a Villa para que no cause revueltas y otra revolución. Pues ya se cumplieron 100 años del asesinato de Pancho Villa. Aún continúan muchas preguntas, más que respuestas, se desconocen muchos datos, sobre todo quién robó su cabeza o cráneo, y si los restos que están en el monumento a la revolución son de él. Porque también se rumora que pueden ser de una mujer. Así es que son muchos mitos, leyendas, y pues la verdad nadie sabe. Pero el centavo del norte aún vive porque su recuerdo aún continúa. Un gran revolucionario, el centauro del norte, así es. El general, el gran chingón de la división del norte, mi general Pancho Villa, así es. Sí, muchachito, así con su clásico bigote. Nunca vamos a olvidar a este señor que se convirtió en un héroe. Sí, fue un badolero. Muchos lo pintan como un asesino. Se quiere oscurecer su imagen, pero siento que Pancho Villa también hizo cosas buenas por México. El Robin Hood mexicano también se le conoce, pero Pancho Villa, en pocas palabras, marcó historia en nuestro país, México. Un gran revolucionario, un personaje ilustre, y su legado continúa. Pancho Villa. ¡Eso es lo que son todos ustedes! Puros cuerpos. Pero los voy a dejar con vida, para que se vayan a matar hartos cerdos, muchas decerras, para que haya carne de nuevo luego. Que si no, espérense, que todavía no acabo. Y al primero que agarre vendiendo más caro que al otro, los dueños. ¿Entiendes?